Yaima Domu es un eco-clamping lodge, el cual tiene la característica de estar emulando un poco al camping, pero con un poco más de glamour, con comodidad de una habitación teca. Yaima Domu está en un bosque nativo, a un costado del volcán Yaima, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Temuco, en la zona preguadillerana de la Nueva Región. Yaima Domu tiene seis domos, tres domos con capacidad para dos personas y tres domos para la capacidad de cuatro personas, con uno de ellos, adaptado para personas con movilidad rucsiva. El despertar en un domo con una tina en su terraza, escuchar las aves, la tranquilidad del sector, constituye una experiencia única de personas que necesitan descansar y para ellos tenemos algunas actividades como, por ejemplo, un masaje al aire libre. Bueno, las experiencias complementarias a la experiencia de estar en Yaima Domu son, por ejemplo, cabalgar, poder salir a dar una vuelta en una cuadrimoto en el sector, en el Parque Nacional con Vivillo, en China Muerta, en Icalma. Ven a vivir la experiencia inolvidable de estar a los pies del volcán Yaima, excepto en un bosque nativo. Yaima Domu te espera. Gracias. 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 Gracias.